Hola chiquis, hoy os voy a proponer un truquito de lo más genial. ¿Sabéis cuando hace mucho, mucho frío y solo os apetece estar calentitos? Pues para todos aquellos que llevéis gafas y los que no, porque los lleváis así de plástico, pues nada, hoy os voy a enseñar cómo llevar las gafas calentitas. Para los fashion super guay, ahora que viene veranito y quieren tener la carita bien calentita, os propongo un nuevo truquito de las gafas calientes. Calientes, calientes, pero no porno marrante. Se puede hacer de dos maneras. La primera es cogiendo el secador y dándole a las gafas. Y la segunda, poner el agua calentita, esperar y cuando esté bien caliente, bañarla así. Y ya de paso le puedes limpiarnos costar. Porque está de hecho la mierda, ¿no? Porque a veces están tan lluvias. Bueno, aquí ya está el agua super calentita, con papel higiénico es el mejor. Mi abuela las limpiaba con trapos de cocina, pero luego se quedaban todas las gafas rayadísimas. Así que bueno, el papel del culo es el mejor. Trucos de la abuela en la piel. Y las gafas, ya no están mojadas, pero sí calentitas. Chau, chau. ¡Vuala! Hasta luego. Dale a me gusta o a no me gusta. Suscríbete a mi canal para ver mis vídeos friki cutres geniales. Y sígueme en Twitter y en Facebook. Ah, y sobre todo, cada lunes un nuevo vídeo. Chau, chau.